¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Jueves Bohemio, como todos y cada uno de los jueves. Mi nombre es Emiliano Conde y soy cantautor. Hoy quiero presentarles a un gran compositor que se llama Andrés Cervantes, ya lo hemos tenido en nuestro programa anteriormente y hoy viene a presentarnos un tema de su autoría que se llama Te esperaba. Amigos no olviden suscribirse a nuestro canal, darle manita arriba y también compartirlo con todos y cada uno de sus amigos. También pueden visitarnos en nuestra página en internet redwinepublishing.com donde pueden mirar los videos que hemos estado subiendo durante todas estas semanas. Muy buenas tardes, los dejo en compañía de Andrés. Amigos muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Andrés Cervantes, compositor y en esta noche para mí es un honor asistir en esta invitación tan agradable de mi gran amigo Emiliano Conde, a Red Wine Publishing, representante, servidor, Emiliano Conde, me invitó de nueva cuenta y aquí estamos. Ahora sí se nos hizo y esperamos que disfruten estas canciones. Aquí les da una de mis canciones que se llama Te esperaba, espero la disfruten. Pásenla bien. Antes de conocerte muchas veces me puse a pensar Este fin de semana, ¿qué haré? ¿A dónde iré? No sabía qué rumbo tomar Presentí que mi suerte al conocerte iba a cambiar, iba a cambiar Y llegaría el amor a mi vida, las fuerzas de vivir mi fe perdida, la luz que alumbra mi camino Todas esas cosas para mí eran tan solo un sueño que nunca imaginé que un corazón desconocido Sinceramente de otro se haga dueño Te esperaba con inquietud, la vida mía fue las cosas que añoraba y que más necesitaban Me has regalado con tu sonrisa Te esperaba con inquietud, la vida mía fue las cosas que añoraba y que más necesitaban Me has regalado con tu sonrisa Todas esas cosas para mí eran tan solo un sueño que nunca imaginé Te esperaba con inquietud, la vida mía fue las cosas que añoraba y que más necesitaban Me has regalado con tu sonrisa Te esperaba con inquietud, la vida mía fue las cosas que añoraba y que más necesitaban Me has regalado con inquietud, la vida mía fue las cosas que añoraba y que más necesitan Me has regalado con tu sonrisa Me has regalado con tu sonrisa Pásenla bien